El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomanía. Vamos a hablar de Notcoin, que es el criptojuego que está conquistando Telegram. Esto es el 16 de mayo, han pasado dos meses y sigue conquistando Telegram y el token está bastante, bastante bien, ¿vale? Esto es un juego viral basado en Telegram y tiene el token NOT, ¿vale? Para aquellos que estén un poco despistados, aquí está NOTcoin, está el número 51 en CoinMarketCap, son 102.000 millones de tokens, a 0.015, pues unos 1.600 millones de dólares de capitalización, o sea, bastante potente, ¿vale? Este es el Twitter, 1.800.000 seguidores, ¿vale? Bastante, hay un airdrop, o Hugo, que fue más grande que el de Kassim y el de Layer 0. Bueno, aquí tenemos un poco la información. Es un juego, ¿vale? Es un juego, la verdad, que bastante, bastante potente. Esta es la web, esta es la web. Aquí tenemos, la web es chula. Muy visual, ¿vale? Muy visual y, bueno, tampoco tiene, tiene mucho misterio. Lo veis aquí, pues, y en realidad lo interesante es la parte de Telegram, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Bueno, es un juego de clicker en Telegram que ha atraído, o sea, 34 millones de jugadores, ha lanzado su token en mayo, ¿vale? Anunció un airdrop con una distribución justa y sin ballenas temprana, que es Notcoin, es un juego social de clicker. Los jugadores que deseen ganar monedas dentro del juego pueden abrir la aplicación de Telegram, tocar el bot de Notcoin, invitar a sus amigos al juego y sumergirse en él. O sea, es un bot de Telegram, ya está. 1.600 millones de capitalización. ¿A quién refuerza Notcoin? A Toncoin. Not-ton. Not-ton, ¿vale? Notcoin, Totcoin. Lo que es el juego. A medida que ganas más y más Notcoin, subes en la clasificación global, que se divide en diferentes niveles, desde la Liga de Plata hasta la Liga de Diamante. Los jugadores pueden ganar toques adicionales completando misiones que suelen implicar acciones como seguir una cuenta de Twitter, unirse a la comunidad de Telegram, etc. Y por eso hay 1.800.000 seguidores en Twitter. ¿Vale? Hay dos categorías de impulsos gratuitos que se actualizan diariamente en los impulsos de energía completa y los Turbo. ¿Vale? ¿Qué es el token Not? ¿Por qué 30 millones de personas están haciendo clics sin parar para ganar una moneda del juego? El equipo de Notcoin anunció un airdrop para un token real que se otorga a los jugadores. El token Not se ha lanzado en la red Toncoin. ¿Vale? Aquí está. Pon scan. Pues este es el token Not. ¿Vale? Perfecto. Aquí está el token Not. En la red Ton. De Toncoin. ¿Vale? Bueno, pues esto. Esto es... El token Not, la formación, son 100% mineros, no es una DAO, no hay liquidez, ni leyes en bote. ¿Vale? Tiene una distribución igual que Bitcoin. O sea, 100% minería. Pues está muy bien. ¿Vale? Está muy, muy bien. Puedes donar el 10, el 20, el 30, el 50% de tus monedas o mantenerlas. ¿Vale? Bueno, pues esto es el token. El gráfico. Simplemente salió en mayo. Este es el gráfico. Aquí. Vale. Lo vamos a ver. Este es el token. Salió en mayo. El primer día. Y ahora. ¿Vale? Esto es el gráfico de Mextech, que es uno de los sitios. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues es una muy buena pregunta. Pues es una muy buena pregunta. Vamos a ver si encontramos aquí. ¿Qué podemos hacer? A ver esto. Aquí está. A ver. Esto es la resistencia. O sea, a ver. Lo lógico es que este token tenga bastante movimiento. ¿Vale? ¿Qué haríamos nosotros? Pues es una muy buena pregunta. De momento, nada. Porque aquí, ahora mismo, tiene lo que suelen tener casi todos los valores que salen al mercado. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos nosotros en el corto plazo? Pues muy fácil. Comprar superar resistencia, que sería el 0.0173. Con objetivo. Este sería... Vamos a poner los objetivos. Este sería el primer objetivo. Este sería el segundo objetivo. Y este sería el tercer objetivo. Estos son los objetivos que nos planteamos. Con Notcoin. ¿Vale? A 0.021, 0.027 y 0.03. O 0.029. Estos son los objetivos que nos planteamos. Y con el stop, claramente, se pierde este nivel. ¿Vale? Entonces, otra forma de entrar podría ser perfectamente con una línea de tendencia. Si rompe esta línea de tendencia bajista, entramos. ¿Vale? Es decir, es un token de un juego de Telegram. Seguramente lo más interesante sea comprar TomCoin, el token de Telegram. Porque son los juegos de este estilo los que le van a hacer crecer. ¿Vale? Entonces, esto es un Playtower, pero en lugar de un Playtower descentralizado o tal, esto es un Playtower en Telegram. ¿Vale? Con lo cual, bastante interesante. ¿Vale? Pues esto yo creo que por aquí dan un poco el camino. O sea, oye, hacemos juegos, nos metemos en Telegram. Telegram es una red super guay. Puedes hacerlos en WhatsApp. Puedes hacerlos en... No sé si en WhatsApp también se podrán hacer, pero en Telegram, desde luego que sí, con estos bots. Y eso va a hacer crecer mucho la aplicación. Con lo cual, NotCoin nos sirve de precedente. Pero realmente el token bueno es TomCoin. ¿Vale? Y aquí, pues, un poco lo que hemos dicho. O sea, si tiene tendencia alcista, perfecto. Si rompe la estructura de máximos, o sea, de mínimos y máximos decrecientes, es la que tiene ahora. Entramos y si no, no. ¿Vale? Entonces, ¿qué compramos? Compramos si hay rotura alcista. Y la verdad es que tiene buena, buena pinta estos juegos de la red de Allegra. ¿Vale? Desde luego, están haciéndole sombra al resto de criptos. Un abrazo y hasta siempre. ¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.